Aleluya, gloria a Dios para siempre. Póngase de pie en esta hora, saludamos al hermano Julio Ramos Filomeno y a su esposa que están por allí, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de Julio y gloria al Señor, así que esperamos que Dios siga bendiciéndole de una manera especial, amén, gloria al Señor. Este hombre pues Dios lo sacó allá del rap también de la música donde sacó esto, gloria al Señor y ya fue bautizado en las aguas y el hombre está con el pie derecho, alábalo si puede, amén, así que estamos contentos de que siga hacia adelante él y su esposo, amén, hacia adelante. Por allá hay otros raperos más por allí que Dios lo sacó también, gloria al Señor, amén, o sea que Dios está sacando a toda esa gente, que es rami, rami, alábalo si puede que está ahora. Se raspen para el infierno los otros, alábalo si puede que está ahora. Amén, capítulo número 16 de Primera de Samuel, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Silencio sepulcral, acuérdense que no es un velorio. Aleluya. Capítulo 16, Primera de Samuel. Yo veo dos o tres gente aquí asustado, gloria a Dios, no se asuste. Capítulo 16 de Primera de Samuel. No se asuste que un avivamiento no tiene que ver con muerte, tiene que ver con vida. Lábalo si puede en esta hora. Vida, vida, aquí lo cabe es vida, vida. Gloria a Dios. Capítulo 16, Primera de Samuel, versículo número 1 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Me dice amén. Mira como dice, a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jehová Jehová a Samuel, hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Oramos Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. No a nosotros, sino que a tu nombre damos gloria en esta noche. Y te pedimos que nos ayudes a predicar tu palabra. Señor, aquí hay un pueblo, Dios mío, Señor, en esta hora que tiene hambre y sed de ti. Por eso en esta hora te pedimos que nos hable, que nos ministre, que salgamos de aquí renovados en el espíritu de nuestra mente. Para la gloria de tu santo nombre en esta hora. Los que no te conocen, salva a los dios del cielo. Los que están atados, libértalos en esta noche. Sana a los enfermos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu obra. Aviva el fuego del don que hay en cada uno de nosotros. Para la gloria de tu santo nombre. Que salgamos de aquí, Dios mío, en otra nueva expectación de gloria. Sabiendo, Dios del cielo, amén, que tú estás con nosotros cual poderoso gigante. Y que nos lleva de gloria en gloria. Y de poder en poder, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo previdimos creyendo que así tú lo harás, Señor. Amén, amén, amén. Dale la mano al que está a tu lado y le llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Ay, bendito, con esa flojera que usted se lo dijo. Llena tu cuerno de aceite. Díselo ahí con bigola, ahí con vigor, creyéndolo. Gloria a Dios para siempre. Llena tu cuerno, llena tu cuerno de aceite. Llénalo, llénalo, llénalo. Levanta las manitos al cielo. Llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Sanda, rabasaya, quima, la mansoja, laia. Oh, rabacatarra, basanda, quima, basanda, laia. Oh, gloria, oh, gloria. A su nombre. A su nombre. Oiga bien, en esta preciosa noche del Señor, quiero traer, gloria al Señor, esta predicación que Dios me diera para compartir con usted. Y gloria al Señor. Crea, hermano, que cuando hablamos de avivamiento, gloria al Señor, siempre que yo oigo esa palabra de avivamiento, es como, como, como dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no apagará el pábilo que humiare. Quiere decir que mientras te queda un humito. Dice la Biblia, que no apagará el pábilo que humiare. Quiere decir que si se te fue el fuego y te queda un humito. Soma, rabasaya. Si te queda un humito, todavía hay esperanza. Lábalo si puede en esta hora. Y yo creo que si estás aquí es porque te queda algo. ¿Cuánto levanta las manos, adora el Señor? Pero oiga esto, hermano. Yo vengo a traerle una malanga aquí que Dios me dio para compartir con usted. Yo quiero que usted oiga bien este mensaje. Yo le voy a dar una información a usted que le he pedido a Dios durante este día orándole al Señor. Que Dios use la información que yo le voy a dar a usted. Amén. Que Dios me dio para que yo se la diera a usted. Que Dios la use para alumbrar tu entendimiento. Y que tú salgas aquí lleno de la palabra de Dios. Y que no solamente eso, que salgas en la expectación de ser hacedor de lo que vas a escuchar en esta noche. Amén. Porque ya, gloria al Señor, ya estamos cansados, amén, de estar repitiendo lo mismo y hacer lo mismo. Hay gente que tienen que cambiar. Usted tiene que cambiar. Yo creo que aquí hay mucha gente que hay que hacerle con ellos lo que le pasó a un hombre. Había un hombre que tenía una vaca. ¿Cuántos tienen vaca aquí? O este hombre tenía una vaca. Eran pobres. Lo único que tenía era una vaca. Él tenía dos hijas. Su esposa y él eran cuatro. Pero un día vino un loco. Y pasó por allí. Y le mató la vaca. Cuando ellos regresaron, encontraron la vaca muerta. Para aquello, para ellos fue la pérdida total de su vida. Esa era su esperanza, aquella vaca. Pero haber muerto esa vaca, pasó un año. Y la persona que había matado la vaca, cuando pasó frente a la casa donde había matado la vaca, encontró una mansión. Ellos vivían en una casucha vieja, cayéndose en canto. Cuando él pasó, no podía creer que en aquel lugar donde él mató la vaca, hubieran hecho esa mansión en tan poco tiempo. Entró a la casa, tocó a la puerta. Dice, no puede ser. Cuando tocó la puerta, salió el padre de la familia. Salió con su esposa. Estaban sus dos hijas adentro. Una mansión terrible. Y él le preguntó, dice, ¿ustedes son los que vivían hace un año atrás aquí? Sí, nosotros llevamos aquí cuatro años viviendo. No puede ser. Si yo pasé por aquí, y él no dijo que mató la vaca. Porque nadie cuando mata la vaca, dice que mató la vaca. La verdad. Amén. Yo pasé por aquí, yo vi una casucha. Y cuando yo pasé, había una vaca muerta aquí. Y usted sabe lo que sucedió. Que esa vaca, amén, era nuestra esperanza. Y cuando aquella vaca se murió y la mataron, nos tuvimos que darnos a la tarea de buscar otra cosa para nosotros vivir. Y entonces eso nos sacó de un entancamiento, amén, que teníamos con la vaca. Y nos fuimos cada uno a trabajar. Y hemos hecho esta mansión. Yo creo que aquí hay gente que hay que matarle la vaca. Lávalo si puede en esta hora. Amén. Porque hay gente, amansó, rebequen, balaya. Hay gente que han seguido en la misma rutina. Hay gente que dentro del evangelio están envueltos en una rutina. Amén. Porque hay gente que no han querido pasar la página. Amén. Yo quiero decirle algo en esta preciosa hora. Yo creo que eso mismo estaba pasando con Saúl. Amén. Con Samuel, mejor dicho. Samuel estaba llorando a Saúl. Amén. Lloraba a Saúl desconsoladamente. La Biblia dice que Saúl, amén, pero el Señor le había fallado a Dios. Dios lo desechó. Pero Saúl es el proyecto del hombre. Saúl es lo que tú elegiste. Saúl es lo que tú hiciste con tu fuerza. Saúl es lo que te robó. Amén, pero el Señor la bendición de que Dios fuera el que te diera. Alábalo si puede en esta hora. Hay gente, gloria al Señor. Oiga, porque Saúl fue un hombre escogido por Dios. Pero Saúl, dice la Biblia, amén, que desobedeció a Dios. Y se dedicó a sus intereses. Dejó los intereses de Dios. Y usted sabe algo, hermano. Mire, yo creo, y siempre he testificado y predicado, que en la vida del cristiano es una vida de muchos comienzos. ¿Cuántos saben eso? La vida del Evangelio es una vida de muchos comienzos. ¿Por qué es una vida de muchos comienzos? Por la condición de nosotros como humanos. Somos de corta duración. La Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Osea, que Dios le dijo a aquel pueblo, si nosotros conoceremos a Jehová y proseguiremos en conocerle. Como el alba está dispuesta a su salida. Dios siempre está dispuesto a salirnos. Usted sabe que el alba es el amanecer y desde que Dios hizo la humanidad, el alba nunca ha faltado. Nunca ha fallado. Dios está diciendo, si ustedes me buscan, amén, Señor, yo no voy a faltar en salirle. Y yo voy a venir sobre ustedes como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Pero dijo, pero ¿qué haré a ti, oh Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Jerusalén? Es aquí que tu piedad es como la neblina de la mañana. Es como el recío de la madrugada. Le está diciendo en pocas palabras, yo estoy dispuesto, amén, a mantenerte firme. Yo estoy dispuesto a salirte. Pero hay un problema, amén, que tú eres momentáneo. Tú eres de fiebre, tú eres de momento. Amén, sandalaya. Y eso es lo que está pasando. Amén, somos de momento. Amén, somos de fiebre. Nos da fiebre con buscar a Dios y después se nos quita la fiebre. Amén, nos da tiempo. Amén, nos cogemos un tiempo. Amén, de meternos en el fuego y de momento el fuego se apaga. Porque dejamos que otras cosas cojan el lugar de Dios. Oiga, qué cosa tremenda. Y este hombre lloraba desconsoladamente a Saúl. Pero llegó el momento que Dios le dijo, no lo llores más. Y yo creo que en esta noche, una de las razones por qué Dios lo trajo a usted en esta noche, es porque Dios quiere que tú salgas de ese círculo. Sal de esa rutina. Tú sabes lo que dice la palabra llorar, lamentar. Tú no puedes seguir lamentándote de las cosas que te suceden. Tú no puedes seguir usando las cosas que te suceden para pagarte. Al contrario, los problemas que tú tienes deberían de ser la leña para que tú te metas con Dios. Alábalo. A su nombre. Mire mi hermano. La Biblia dice. Que cuando Dios le dice a este hombre, no lo llores más. Le dice hasta cuándo. Quiere decir que es un tiempo. Que lleva a este hombre llorando por algo que ya Dios desechó. Usted sabe algo hermano. Mire. Aquí todos nos hemos equivocado. ¿Quién nos ha equivocado aquí? Para decirle embustero desde aquí. Aquí todos nos hemos equivocado. ¿Tú sabes por qué nos equivocamos? Porque esto es un camino intransitable. Esto es un camino que nadie puede decir que por ahí yo pasé. Esto es un camino desconocido. ¿Qué dice la Biblia? Que lo secreto le pertenece a Dios. Los revelados es de nosotros. Esto es un camino que los pensamientos suyos y los míos no son los pensamientos de Dios. Esto es un camino. Manso Rebequenda, la vasalla. Esto es un camino que el camino de él siempre es más alto que nuestro camino. Y nos equivocamos. Y a veces ponemos la esperanza en lo que no teníamos que poner la esperanza. Y se amarra la salla. A veces recibimos la traición porque Dios lo permite para que aprendamos que aquí es maldito el hombre que confía en otro hombre. Hay gente, mire, hay gente, creo el Señor, que no entienden que hay, mire, hay gente, por eso es que yo a veces le cojo miedo a eso. Porque, mire, aquí nadie tiene una verdad absoluta. O sea, mire, usted tiene que tener cuidado, hay que tener cuidado cuando uno dice Dios me habló. ¿Tú sabes cuánta gente se ha equivocado diciendo Dios me habló? Todos nosotros. En momentos dados usted ha creído que fue Dios y no fue Dios. ¿A cuánto le ha pasado eso? Mira que mucho embustero hay aquí que dice que no le ha pasado. Alábalo si puede que está ahora. Amén. A todos nos ha pasado en un momento dado que usted creía que el asunto era de Dios pero no era de Dios. Amén. Que usted juraba. Amén. Que la voz que usted escuchó era la voz de Dios y no era la voz de Dios. Que usted pensó que aquel asunto era de Dios y no era de Dios. Que usted pensó que aquel hombre era de Dios y no era de Dios. Nada. Y usted pensaba que aquello era de Dios y no era de Dios. Amén. Eso le ha pasado a los grandes hombres de Dios. Eso le pasó al profeta Natán. Le dijo a David haz todo lo que haya en tu corazón porque Dios está contigo. No estamos hablando de un chupacabra. Estamos hablando de Natán. Un profeta de Dios. Amén. Y se equivocó. Dios le dijo vete y dile a David cuando yo le he mandado a él que me haga casa a mí. Como quien dice que te pasa a ti. Yo no te he dicho a ti que le digas a él nada. Los hombres de Dios se equivocan. Las mujeres de Dios se equivocan. Aquí tomamos decisiones alocadas. Porque nosotros vemos más que con los ojos. Nosotros no vemos más allá. Nosotros vemos lo que nuestros ojos nos permiten ver. Mire y hay gente que por el orgullo espiritual de no reconocer que se equivocaron se quedan apagados. Se quedan lamentándose de lo que pudo haber sido y no fue. Miren mi hermano. El orgullo espiritual han llevado a un montón de gente a apartarse de Dios. Porque el principio de la caída del hombre es la altitud de espíritu. Aquí hermano. Aquí cualquiera puede equivocarse. Amén. Y usted no puede sentirse menos porque usted se equivocó. Porque esto es un camino de un aprendizaje. Al contrario. Las equivocaciones te van a enseñar que la próxima vez no lo hagas de esa manera. Ay Shandarabacanda. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuánta gente usted ha conocido? Que si la novia Dios se lo confirmó y no terminaron casándose. Y mientras eran novios no Dios nos ha confirmado muchas veces. Y terminaron no casándose. ¿Quién habló Dios? No porque cuando Dios dice Dios cumple. Pero somos humanos. Entonces este hombre. Amén. Estaba llorando algo que ya Dios había desechado. Entonces mientras tú. Amén. No abandones lo que ya Dios desechó. Mientras tú sigas lamentándote. Mientras tú sigas buscando explicación. Amén. De lo que no hay explicación. Amén. Porque Dios no tiene que darte explicación a ti ni a mí de lo que Él hace. ¿Tú sabes que hay gente en esa actitud? No hasta que Dios no me hable. Yo me acuerdo de un hombre que la mujer le fue infiel. Jesús Magnífica. Ese hombre. Amén. La mujer le fue infiel. Él era un capellán. Oiga esto. Y la mujer le fue infiel con un músico de la iglesia. Ta, 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 ta. Alábalo. No sé qué tienen los músicos. Pero hay que tener cuidado. Oiga bien. Entonces oiga lo que sucedió. Cuando él ve que su esposa era la mano derecha del pastor. Porque él era un evangelista. Capellán pero evangelista. Y él estaba constantemente predicando. Entonces cuando él iba a la iglesia. Empezó a darse cuenta que ya su esposa no le daban parte. Y un día él le preguntó a ella. Venga acá. Pero qué ha pasado aquí. Porque yo veo. Yo he ido dos o tres días a la iglesia corrido. Y tú no soltabas el micrófono ese. Y ahora yo no veo que tú no coges el micrófono ese. ¿Qué está pasando? Y ella no le dijo nada. Y pasó otro domingo. No le dieron parte. Y él fue donde el pastor. Le dijo. Pastor. Una pregunta. Mi esposa está en pecado. ¿Qué le ha pasado a mi esposa? ¿Por qué usted no le da parte a mi esposa? Y el pastor le dijo. Pregúntale a ella. Y que ella te diga. ¿Por qué yo no le doy parte? Y ella hermano. Pues no le quedó remedio. Que decirle la verdad. Ese hombre terminó apartándose de Dios. Un día yo lo fui a visitar. Amén. Cuando me vio que yo llegué a su casa. Me dijo. Alfonso. Yo sé que tú vienes con la mejor intención. Yo te agradezco que tú hayas venido. Pero esto es un asunto de Dios y yo. Dios me tiene que decirle a mí. Dios tiene que tratar conmigo. De cómo yo interesándome en los intereses de él. Él abandonó. Él permitió que sucediera con mi esposa. Mira cómo hay gente dándole vuelta. Gloria al Señor. A lo que usted no puede estarle pidiendo la explicación. Porque Dios no fue el que se casó con su esposa. Dios no cuida esposas de nadie. Alábalo si puede en esta hora. Amén. Porque usted es el que le toca cuidar a su esposa. Ya escuché una hermana que dijo. Habla papá. Habla. Habla. Por ahí un replante dice. Que el que tiene tienda la atiende. Si no. Sóbate con benguey. Alábalo si puede. Entonces. Oiga bien. Sin embargo. Este hombre quería una explicación. A la cañona. Que Dios le tenía que mire un canto de carne con ojo. Pidiéndole razones a Dios. No hermano. Usted tiene que aprender. Nosotros tenemos que aprender. Amén. Que a nosotros nos llamaron para la gloria de él. Nos formaron y nos hicieron. Nosotros no estamos aquí. La Biblia dice. Amén. En el libro romano. Si nadie puede resistir su voluntad. ¿Por qué inculpa? Entonces. Lo que dice Dios. ¿Quién eres tu barro? Para que atelque con tu hacedor. Está diciendo en pocas. En arroba bichuela. Dios hace lo que él quiere hacer. Y tú no eres quien. Ni yo soy quien. Para decirle por qué lo hace. Tal vez ese no es el Dios que te han predicado. Tal vez te han predicado un Dios que tú lo manipuleas. Y que tiene que darte a ti explicación. Y que tiene que hacer lo que a ti te dé la gana. Y que tiene que ajustarse a ti. Pues yo quiero decirte que ese Dios. No es el que enseña la Biblia. Es un Dios absoluto. Soberano. Dueño de todo lo que está en el cielo. La tierra. O rabazándala y akima. Y nadie detiene su mano. Ni le puede preguntar a él. ¿Qué tú haces? Hermano. Este hombre estaba llorando algo que Dios desechó. Ahora mira lo que Dios le dice. Dios le dice. Este hombre. Llena tu cuerno de aceite. ¿Tú sabes algo? Que cuando uno habla del aceite. Cuando estamos hablando de un avivamiento. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero oiga esto. Ese cuerno con aceite se iba a usar para ungir a un rey. Pero para poder este hombre cumplir con ese llamado. Tenía que olvidarse ya del lamento que tenía. Tenía que olvidarse. Yo quiero decirle hermano. Nunca vas a poder expresar. Ni vas a empezar a comenzar cosas nuevas. Si tú no miras tu pasado como aguas que pasaron. Tú no puedes seguir lamentándote. Si tú te caíte. Siete veces cae el justo. Vuelve Jehová y lo levantas. La Biblia dice que cuando el hombre cayera. No quedará postrado. Porque Dios lo sostiene de su mano derecha. Amén. Tú no puedes sentirte mal. Mira. Si fue que caíte en adulterio. Tú no eres el único que ha caído en adulterio. Yo conozco pastores que han caído en adulterio. Y se han levantado. Y están de pie. Yo conozco gente que han caído. Amén. Yo conozco gente que se han apartado dos o tres veces. Y hoy en día están firmes en el Señor. O sea. ¿Qué te quiero decir con esto? Amén. Tú no puedes menospreciarte. Amén. Porque la Biblia dice. Amén. Que lo vi lo menospreciado del mundo. Es que escoge Dios para avergonzar los sabios. Que Dios coge lo que no es. Para deshacer lo que es. Y que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Sin embargo. Oiga esto. Entonces quiere decir que Dios me trae en esta noche. Para decirte que para que se llene tu cuerno de aceite. Amén. Tienes que acabar de entender. De que esto es borrón y cuenta nueva. Dios te trajo en esta noche. Para decirte que aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Nada sacas lamentándote. Ah. Pero por qué yo no hice esto. Por qué no me pasó esto. No. Ya eso pasó. Si con eso tú pudieras resolver. Pero con eso no vas a resolver nada. Porque ya lo hiciste. Ya pasó lo que no tenía que pasar. Pero mi Biblia dice que Dios restaura lo que pasó. Dios restaura. Dios levanta. Amén. Pero oye bien. Cuando hablamos entonces de la unción. La unción tiene que ver con cuatro cosas. Que son las que yo quiero desarrollar en esta preciosa hora. Para que usted se lleve esta información. Y yo sé que el Espíritu Santo va a alumbrar tu entendimiento. Con esta palabra. Y tú vas a salir directamente a vivir lo que tú has escuchado en esta noche. Oye bien. Mire lo que quiere decir la unción. Número uno. La unción quiere decir consagración. O sea. Saúl tenía que. Samuel tenía que consagrarse. ¿Por qué tenía que consagrarse? Porque Saúl está llorando algo. Que ya para Dios no tiene importancia. Algo que ya para Dios no tiene. Amén. No tiene uso. Porque ya Dios lo desechó. O sea. Hay cosas donde tú te estás dedicando. Ese no es tu papel. Porque tú tienes que tener una vida consagrada a Dios. ¿Qué es una vida consagrada a Dios? Es como dice la Biblia. Santidad. ¿Qué es santidad? Una falda larga. ¿Qué es santidad? Un bigote. Un brochón. ¿Qué es santidad? Una corbata. No santidad es eso mismo. Una vida consagrada a Dios. Amén. Entonces. Quiero decir entonces. Que tal vez en esta hora. Tú sabes por qué mucha gente vive en una vida apagada. Porque hay gente que no están consagrados a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Que nosotros. Amén. Señor. ¿Verdad? Estemos dedicados a Dios. Entonces hay gente. Mire. Hay gente. Yo no sé si a usted le pasó eso en este día. Pero hay gente que durante todo el día de hoy. No han dicho ni aleluya y gloria a Dios. Miren. Hay gente que donde único doblaron la rodilla en este día. Fue aquí cuando llegaron. Durante todo el día no doblaron sus rodillas. Déjenle la mano que está tú le díle. Me están descubriendo. Díle. Díle. Hay gente que tiene el huichichinga ese. ¿Cómo le dicen a eso? Alábalo si puede. Que no pueden alzar las manos. Hay gente con lo único que alzaron la mano fue aquí. Parece que tienen distrofia muscular. Alábalo. Mira a ver. Aunque sea prestado, alzala. ¿Se recuerda a Moisés? Moisés se le cansaron las manos y se buscó dos para que se las alzaran. Las manos arriba. Levanta esas manos arriba. Samalaya. Aleluya. Y cuando Moisés alzaba las manos. Israel prevalecía. Pero cuando bajaba las manos. Prevalecía. Yo quiero preguntarte en esta hora. ¿Quién tú quieres que prevalezca en esta noche? Amale o tu vida. Amanso Rebequen Dalaya. Oh, yo siento la gloria. Amanso Rebequen Dalía. Uuuu. Uuuu. Entonces hay gente que quieren avivamiento. Que quieren vivir una vida llena de Dios. Pero no están consagrados a Dios. Hay gente que no están consagrados a Dios, hermano. Entonces, lamentablemente, gloria al Señor. ¿Verdad? La Biblia dice que yo participo de una naturaleza divina. Pero yo no tengo divinidad. Usted no tiene divinidad. Usted no es divino. Alábalo. A lo mejor sea divino de nombre. Alábalo si puede. Pero usted no es divino. Usted participa de una divinidad. Y para yo participar de esa divinidad. Yo tengo que estar consagrado al divino. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Hay que soltar un poco las historias humanas. Hay que soltar un poco nuestras preocupaciones. Hay que soltar un poco las cosas materiales. Hay que soltar un poco las cosas que nos están tomando la atención de Dios. Hay que soltar un poco, hermano. Amén. Señor, por eso es que estamos cayendo en esta apostasía que estamos cayendo. Por eso es que la iglesia está en la condición que está. Estas almas son espirituales. No son carnales. Son poderosas en Dios. No se pueden usar en la carne. No puede haber victoria en la carne. Tiene que ser en el espíritu. No puede haber permanencia si no hay consagración. Si no nos consagramos no va a haber permanencia. Porque lo que nos hace competentes es Dios. No somos competentes por nosotros mismos. Para pensar algo como de vosotros. O sea, yo no soy competente. No sé qué era que porque yo llevo 22 años y llevo 20 años predicando. Yo soy competente. No, si yo me desenchuflo de Dios, el diablo me roba los dulces. Y a usted también. Alábalo si puede en esta hora. Si usted se despega de Dios, se le va a acercar el diablo. Es uno consagrado a Dios y el diablo de vez en cuando le gana dos o tres rounds a uno. Consagrado a Dios. Es consagrado a Dios y a veces hasta los pies casi se deslizan. Alábalo si puede en esta hora. Consagrado a Dios. Consagrado a Dios y a veces uno le da ganar un soplamoco a cualquiera. Alábalo. Consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Alábalo si puede en esta hora. Digo, yo no le estoy predicando aquí a los santos del último día. Alábalo si puede en esta hora. Consagrado a Dios uno, hermano, y la lucha que uno tiene. Imagínate uno despegado de Dios. ¿Qué fuego? Fuego extraño. Pero si usted ve que hay mucha gente, lo que tienen fuego extraño. ¿Cuál fuego extraño? Bueno, gente que se paran aquí y tú los ves, gloria al Señor. Que lo que hay es un fuego extraño. ¿Por qué es un fuego extraño? Es un fuego extraño porque es una apariencia. Es un fuego extraño, amén, porque venimos aquí a hacer cosas. Cuando todo el día nuestra mente ha estado en nosotros y en lo material. Y en las cosas que no tienen que ver con Dios. Entonces venimos aquí en media hora, queremos que el cielo baje. Y queremos que la gente a la cañona adoren a Dios. Y nosotros nos adoramos a Dios en todo el día. ¿Te siguen descubriendo? Alábalo si puede en esta hora. Entonces fuego extraño. Aguajeriche. Alábalo si puede en esta hora. Amén. Fuego extraño, fuego extraño, fuego extraño. Lenguas aprendidas. A veces hablamos la rama sucutucu. Que es rucutucu. Alabado sea Dios. Amén. Ponte a consagrarte a Dios. Ponte a dedicarte a Dios. A rabasaya, clima. Amén. Deja la carnalidad. Déjala a humanismo. Amén. Deja el humanismo. Y comienza a consagrarte a Dios. Número dos. La unción tiene que ver con el apartarse. ¿Qué le dijeron a Elías? Apártate de aquí. Y vuélvete al oriente. Vete allí al arroyo de Kerí. Que allí yo he dado órdenes a unos cuervos para que te sostengan. Amén. Hay que apartarse. ¿Por qué apartaron a Elías? Porque había una apostasía. Porque había una idolatría. Había una idolatría y Dios no quería a Elías con los idólatras. Hay que apartarse. Si Jehová es Dios, hay que seguir en pos de Jehová. Alábalo si puede en esta hora. Si es Baal, pues váyase detrás de Baal. Amén. Pero hay que tomar una decisión. No podemos seguir traudicando en dos pensamientos. O somos de Dios o no somos de Dios. O nos dedicamos a Dios o no nos dedicamos a Dios. Aba sándalaya, clima. O somos o no somos. Pero no podemos seguir sirviéndole a dos señores. Yo me siento aquí como el ángel en el huerto del Edén con la espada. No dejo que nadie se acerque. Hay gente que tienen que recibir esta palabra. Amén, pero Señor, ese fuego. Amén, pero Señor, Cristo. Amén, dice la Biblia claramente. ¿Qué quieres que haga? Si ya está encendido. Ese fuego está encendido. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ti. Ese fuego llegó donde estoy. Pero tienes que en esta noche. Aba sándalaya, aba sándalaya. Amén. Llenar tu cuerno. Llena tu cuerno. Llena tu cuerno. Llena tu cuerno. Llena aba sándalaya. Llena tu cuerno en esta noche. Oye, bien, quiere decir que Samuel tenía el cuerno vacío. Sí, pues si se lo mandaron a llenar porque lo tenía vacío. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos vaciamos lo que nosotros queremos. Es que va a haber tiempo para adorar a Dios. Te vaciaste en la novela. ¿Qué tiempo va a haber para Dios si te vaciaste en el mall dando vueltas? Te vaciaste en la cama durmiendo como un sapo. ¿Se te vació el cuerno? Hay gente que se le vació el cuerno. Porque pusieron toda su fuerza. Pusieron todo su empeño. Este hombre le había vaciado el cuerno completo a Saúl. Alábalo. Tal vez tú pusiste la esperanza en algo y te vaciaste. Amén, Señor. Pero Dios me viene a traer en esta noche para decirte. Vuelve y llena el cuerno. Vuelve y llénalo. Amén. Vuelve y llénalo. Amén, Señor. Amén. Pero llénalo con la consagración. Amén. Dedícate a Dios. Conságrate a Dios. Número tres. Cuando hablamos de la unción. De ese cuerno de aceite. Hablamos de compromiso. El compromiso de Samuel. No era con Saúl. Era con Dios. Amén. La bendición tuya no es lo material. La bendición tuya es lo espiritual. A ti no te llamaron para que ganaras el mundo. A ti te llamaron. Amén. Para que le sirvas a Dios. La Biblia dice de que le vale al hombre que granjeare todo el mundo y perdiere su alma. Amén. A ti no te llamaron para otra cosa. Hermano. No vamos a seguirle sacándole punta al lápiz. Lo que está pasando. Amén. Con la iglesia. Está pasando con nosotros. Es que otras cosas han cogido el lugar de Dios en nuestra vida. Amén. Señor. Nos hemos dejado influenciar por esta carne. Que lo que le gusta es la comodidad. Que lo que le gusta es las cosas materiales. Que lo que le gusta son las modas y las diabluras del mismo diablo. Amén. Pero Cristo dijo claramente. Alabado sea Dios que él vino a eso. A deshacer las obras del diablo. Para que nosotros le sirvamos como él demanda. Que nosotros le sirvamos. Tiene que haber compromiso. No hay compromiso. La gente no tiene compromiso. Entonces no puede haber avivamiento. Si usted es una persona que no está comprometido con Dios. El avivamiento no es para dar show. El avivamiento no es para que la gente diga que tú estás lleno de Dios. Para eso no es el avivamiento. O sea Dios no te llena para que la gente diga que tú estás lleno. Dios te llena para que tú hagas la voluntad de él. Dios te llena para que tú te intereses los intereses de él. Dios no te llena el tanque para que tú te vayas a dar vueltas por piñones. Dios te llena el tanque para que te vayas a buscar la voluntad de Dios. Alábalo si puede en esta hora. Para eso Dios nos llena. Pero la gente, gloria al Señor, están como el viejito. Había un viejito que se pasaba. Lléname Dios, lléname Dios, lléname Dios. En el altar. Y había una viejita con mucha visión. Se le paraba el lado y decía, no lo llene, no lo llene, no lo llene. Y el viejito volvía, lléname Dios, va, lléname Dios. Y la viejita volvía, no lo llene, no lo llene, no lo llene. Y un día el viejito no aguantó. Me dijo, oiga, ¿qué le pasa usted conmigo? Yo le pido a Dios que me llene. Y usted siempre está que Dios no me llene. Y él le dijo, ¿para qué rayos te va a llenar si cuando tú sales te vacía? ¿Qué le pasa? Y hay gente que usted lo ve que aquí danzan y brincan y allá afuera se vacían. Ay, santo, no me deje solo. Alábalo. O sea, hay gente que aquí, gloria al Señor, brincan, saltan. Amén. Pero allí se vacían. Hay gente que salen directamente del culto a vaciarse en el televisor. Hay gente que salen exclusivamente del culto a vaciarse en el Facebook. Alábalo si puede ahora. Hay gente que salen del culto directamente, amén, a vaciarse viendo la basura del diablo. Amén. El internet. Hay gente que salen del culto a basándal, a basaya aquí, amén, a vaciarse. Tan prontamente llegan al parking, ya se están vaciando, hablando y criticando lo que se hizo en el culto. Ay, santo. Número cuatro. Cuando hablamos del cuerno de la unción, hablamos de pasto. Hay un pasto. La Biblia dice que los verdaderos hijos de Dios son los que tienen el Espíritu de Dios. Amén. Y hay un pasto, hay un compromiso, hay una alianza. Amén. Que nosotros nos hemos comprometido con Dios. Cuando usted vino aquí al altar y yo vine al altar, le dijimos que, amén, que Él era nuestro Señor. Que lo aceptábamos como el Señor de nuestras vidas. O sea, hicimos un pasto. Ahora yo no me mando, ahora me vas a mandar tú. Sí, porque hay gente que le dicen adiós, Señor, Señor, y no saben ni qué rayos le están diciendo. Porque cuando usted le dice adiós, Señor, le está diciendo yo soy tu esclavo. Yo soy tu esclavo. Y un esclavo, dice la Biblia, que solo puede hacer lo que se le mande, no puede hacer más nada. No puede opinar ni puede decir nada. La Biblia dice que después que hagamos todo lo que teníamos que hacer, siervos inútiles hicimos. Somos, porque hicimos lo que nos tocaba hacer. Ahora, oiga esto. Entonces, a este hombre le dicen, llena tu cuerno de aceite y ven. Porque yo me he provisto de un rey. Ya yo estoy terminando. Usted no se puede quejar porque ayer yo fui a una iglesia de un predicador que los tuvo dos horas y media. Y ellos estaban contentos. Ríase aunque sea de embuste. Gloria al Señor. Amén. Oiga bien. Oiga lo que le voy a decir. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios se ha provisto de rey. Dios te está diciendo en esta hora que aquel rey llamado Saúl lo pidió al pueblo. Aquel rey no era el que Dios quería. Porque el rey de Israel era Dios. Pero ellos desecharon a Dios. Tú sabes que sin querer hemos desechado a Dios por una novia. Hemos desechado a Dios por un trabajo. Tú sabes cuánto de nosotros que yo veo gente que llevan 20, 30 años en el Evangelio y nunca han hecho nada para Dios. Si es salmón de hablar. Gente que lleva un montón de años y dice, no, Dios me hizo un llamado y cuándo rayos tú vas a ejecutar el llamado. No, que yo estoy esperando que Dios, esperando que Dios quede. Si ya tú no puedes hacer nada, si ya tú estás engañado. Alábalo. No, aquel lo pidió el pueblo. Aquel pueblo desechó a Dios. Amén. Por eso fue que Dios le dijo a Samuel, dale, dale, está bien, no le hagas caso porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Yo le voy a poner un rey, pero ya tú vas a ver lo que va a hacer ese rey con ellos y con sus hijos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Hay cosas que no fue Dios el que te las dio. Hay cosas que tú fuiste el que las tomaste y te descuidaste. Y tú sabes lo que dice la Biblia, lo que dice Pablo. Yo temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Dios. Mira, hay trabajos que no son de Dios. Los usó el diablo para sacarte de la perfecta voluntad de Dios. Hay maridos, sí, para que no digan que soy machista. Hay maridos que no fueron, Dios no te dio ese marido. Ese marido fue que tú estabas cansada de estar sola. Ay, santo. Hay maridos que Dios no los dio. Hay esposas que Dios no las dio. Satanás sigilosamente te extravió. O sea, eso lo escogiste tú. Ese trabajo no te lo dio Dios. ¿Qué hizo Satanás cuando vio que Jesús no había comido en 40 días? ¿Qué le dijo? Pan. Le mencionó pan. Porque sabía, era la necesidad que tenía. Te viste sin trabajo. Amén. Y ahí vino el diablo y te dijo, hay un trabajito. Y no consultaste a Dios y te fuiste a trabajar. Y Dios tenía otro propósito para tu vida. Y tal vez ahora te estás lamentando. Porque tienes la capacidad. Tienes el don, pero no puedes ejecutar. Porque estás comprometido con los hombres. Pero yo vengo a decirte en esta noche. Amén. Que Dios te está diciendo, ven. Amén. Yo me he provisto. Yo me he provisto. Amén. Yo tengo una provisión. Yo tengo una provisión. Yo tengo una provisión. Oh, rabasaya. Aquí, malojalaya. Digo, yo estoy hablando de avivamiento. Yo no estoy hablando aquí de mundanalidad. Yo no estoy hablando aquí de que crezcamos mundanamente. Yo estoy hablando aquí de lo que es la vida espiritual y lo que es avivamiento. Cuando hablamos de avivamiento, tenemos que hablar de consagración. Tenemos que hablar de dedicación. Tenemos que hablar de compromiso. Tenemos que hablar de pasto. Cuando hablamos de Dios, amén, y de avivamiento, tenemos que hablar de seguir en obediencia a donde Dios nos llame. Amén. Amén, porque somos instrumentos para la gloria de Él. Ahora, ¿qué es provisión? Mira como he dicho, yo me he provisto de rey. Yo, como quien dice, ahora soy yo el que lo pongo. ¿Tú quieres avivamiento? Pues Dios va a poner avivamiento, no fuego extraño, avivamiento. Fuego genuino. Que baja del altar del cielo. Cuando hablamos de provisto, estamos hablando de que Él vio, de que Él conoció. Estoy diciendo en pocas palabras, espérate que ya yo vi, ya yo vi uno que es mejor que Él. Ya yo vi uno que tiene el corazón conforme a mi corazón. Ya yo lo vi, alábalo. Ya yo lo vi, gloria a Dios para siempre. Y tú sabes algo, yo vengo a traerte esta palabra. Yo te vuelvo a decir, hermano, mi oración ha sido, amén, Señor, que tú salgas de aquí en otra expectación. Que tú salgas de aquí, que esta palabra, amén, se convierta en leña para echarle fuego. Amén, a tu altar y tú salgas encendido. Amén, Señor, no brincando, no danzando, sino encendido en permanecer como Dios quiere que tú vivas. Entonces, Dios te está diciendo en esta noche que hay algo que Dios ha visto. Hay algo que Dios ha visto y Dios se ha provisto de eso que ha visto. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo eso, este hombre obedeció. Pero este hombre tenía temor porque tenemos miedo. Dios está hablando aquí, Dios le está hablando aquí a gente que Dios te está diciendo, ese trabajo tienes que sacudirte de él. ¿Está hecho? Mejor que me lleve, Dios dice a la gente. Alábelo si puedo en esta hora. O sea, hay relaciones que están aquí, Dios. Yo no vine aquí a hablarle a las paredes. Yo vine a hablarle a usted aquí, de parte de Dios. Aquí hay relaciones que tú tienes que decirle a ella y tú tienes que decirle a él, hasta aquí nos trajo el río. Tú sabes que sabes que esto no es de Dios. Porque nosotros apenas nos estamos conociendo y ya somos dos carácteres diferentes. Ah, es que él habla lengua y hace así. Él es bueno. El diablo también habla lengua. Y danza también. Dios se ha provisto. Dios se ha provisto. Dios ha visto algo. Pero que él pasaba con Samuel, tenía miedo. Si Saúl se entera. Porque estamos muy comprometidos con los hombres. Y preferimos fallarle a Dios antes que a los hombres. Que sabemos que estamos fuera de la voluntad de Dios, pero nos comprometimos con el hombre. Como me dijo uno, es que Chacho, los pais son locos conmigo. Chacho, los pais me quieren mucho, tú sabes. Es que yo me he comprometido mucho con ella, tú sabes. Ella es buena gente, tú sabes. Y me trata bien. Y los pais son locos conmigo. Yo le dije, tú sabes que es mejor que los pais te odien. Y no quieran saber de ti. Que tú te has toda una vida lamentándote de haberte unido con una mujer que Dios no te puso en tus manos. El dolorcito que le va a dar a ella, se le va a quitar. Pero el dolor que te va a dar a ti, no te va a quitar porque va a estar toda la vida contigo. Yo creo que aquí hay gente que tiene que escuchar la voz de Dios. Aquí hay gente que me están mirando así como si estuvieran viendo una película de misterio. Hay gente que dice, no puede ser, no puede ser. Sí puede ser. Amén. Porque lo que pasa es que Dios quiere avivamiento. Pero el avivamiento que Dios quiere no es como te dije, como la neblina, no es como la sombra. Es algo que permanezca. Alabado sea Dios, no puede ser por un ratito. Amén, no vinimos aquí, amén, a flachar. Aquí no vinimos a flachar, alábalo. Aquí no estamos para estar flachando. Alabado sea Dios, o nos encendemos o no nos encendemos. Aquí no podemos estar viviendo en vida. Como dice la Biblia, que el hombre doble ánimo no es constante en sus caminos. Ahora oiga esto, dice la Biblia que él tenía miedo. Porque Saúl, si sabía que él venía a ungir al otro rey, eso le podía traer problema a Samuel. Pero Dios le dijo, no tengas miedo, porque yo te diré lo que tú tienes que hacer. Entonces Dios le está dando directrices aquí a gente. Yo no te conozco a ti, pero el que me trajo, te está hablando. Te está diciendo, no tienes que temer porque yo te voy a decir cómo es que tú tienes que hacer las cosas. Lo que tienes que hacer es decidirte, comprometerte, volver al compromiso, volver a la consagración, volver a la dedicación. Si tú vuelves a la consagración, amén, no te va a hacer mucha fuerza decirle que no a lo que tienes que decirle que no. Alábalo. Si tú te consagras a Dios, amén, no vas a tener mucha fuerza. No vas a tener que hacer mucha fuerza, amén, para decir lo que tengas que decir y hacer lo que tengas que hacer. Dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando llegó Samuel, los mismos hombres le dijeron, ven acá, tu venida es pacífica. Todo el mundo estaba asustado, porque es que hermano, mire, hacer la voluntad de Dios cuesta. Hacer la voluntad de Dios no es como dice por ahí la gente. Hacer la voluntad de Dios no es cantar un coro. Hacer la voluntad de Dios no es tirarse de rodillas y decir gloria a Dios y aleluya. Hacer la voluntad muchas veces es ir contrario a lo que tú deseas. Hacer la voluntad de Dios muchas veces es tu renunciar a todo lo tuyo por hacerlo de Él. Hacer la voluntad de Dios, amén, Señor, a veces es, amén, como dice la Biblia, amén, que aquel que no aborrece padre, madre, hijo, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que pasa es que los modelos que nos han enseñado, mucha gente por ahí, que han sido modelos, que nosotros hemos tenido, no han sido los mejores modelos. Porque lo que nos han enseñado es ese evangelio que tú lo ajustas a tu forma y que es una opción si tú quieres. No, aquí no es si tú quieres. Aquí es que si no lo haces eres un desobediente. Aquí es que si no lo haces estás fuera de la voluntad de Dios. No, yo no vengo a predicarte un evangelio en clenque, alábalo si puedo en esta hora, a darte opción que si quieres, no. Si no quieres el diablo te va a llevar, alábalo si puedo en esta hora. Si no quieres, manso, rebe, que endalaya. Si no quieres, amén, la Biblia dice que no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, hermano. Porque mire, ahora me mito, ¿ustedes se creen que a mí me gusta predicar estos mensajes? No, a mí no me gusta, porque muchos de ustedes lo cogen personal, porque muchos de ustedes me sacan de su sistema. Si hay gente borró un tacho, sácalo del sistema, alábalo, ese hombre, olvídate. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Muchos pastores que no quieren que yo predique en sus iglesias, por yo hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios te trae enemistad. Porque Él lo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Alábalo si puedo en esta hora. Hacer la voluntad de Dios, amén, trae espada, trae división. El mismo Jesús lo dijo, ay de vosotros, cuando los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hablaron de los falsos profetas. Mire, si usted no tiene enemigos, es que usted no está en la voluntad de Dios. Ah, eso es fuerte. Chacho, si todo el mundo se lleva contigo, es que tú no estás viviendo el Evangelio. Alguien tiene que tener ganas de darte una pedra, por lo menos alguien. Alguien tiene que estar loco por arrancarte la cabeza. Alguien tiene que haberla, alguien tiene que haberla. Pero hay gente que lamentablemente, creo el Señor, por estar siguiendo agradando a los hombres, están bien lejos de la voluntad de Dios. Y usted sabe algo, hermano, mire, 21 años que yo llevo predicando, no me ha hecho falta consagrarme con los hombres. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, en eso consiste. El que se interese por los intereses de su Señor, Dios lo honrará. Dios te honra cuando tú le eres fiel a Él, aunque los hombres no te quieran. Y yo tengo mi amada esposa, amén, después de Dios, amén. Tengo una aliada, es mi esposa, que me ha dicho siempre, amén. Amén, olvídate que nadie te ame, después que Dios te ame y yo te ame, olvídate de la gente. Alabado sea Dios en esta hora. Eso es como una licencia, alábalo si puede en esta hora. Amén, para entonces tirarme con ti tenis, alábalo si puede en esta hora. Amén, gloria al Señor. Porque hay alguien que me ama, 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 amén. Y yo no quiero el amor de usted, yo quiero el amor de Cristo. Alabado sea Dios, porque el amor suyo es pasajero, pero el amor de Dios permanece. Yo no, abasata, rabacanda, ese es el que yo quiero, el amor de Dios. Ahora oiga esto hermano, dice la Biblia que cuando él llegó le dijo, le dijo vengo a hacer sacrificio. Yo creo que entonces después de escuchar esto, vamos a comenzar entonces a montar el muñeco. Tenemos que entonces empezar a hacer sacrificio. ¿Qué es sacrificio? La palabra sacrifical es matar. Tenemos que empezar a hacer morir lo que no le agrada a Dios. Hay que empezar a hacer morir. Bueno, ya tú tienes que estar haciendo ahí una lista de lo que tienes que hacer morir. Esa relación tienes que hacerla morir. Ese trabajo tienes que hacerlo morir. No tengas temor de lo que Dios te está hablando. Lo que tú tengas que hacer morir, hazlo morir. Porque se lo está sacrificando a Dios. Se lo está dedicando a Dios. Está hecho, mira, si yo predico hasta aquí ya, ya Dios le rajó la cabeza dos o tres aquí que Dios tenía que rajársela. Porque hay gente que dice, ah, pero es que ese predicador le hace sentir mal a uno. Mire, bastantes veces que ustedes y yo hacemos sentir mal a Dios, de vez en cuando es bueno que Dios nos haga sentir mal a nosotros también. Alábalo si puede en esta hora. Dice la Biblia que entonces el hijo, vamos a sacrificar, manda a buscar tus hijos. Cuando vio a Elías, el primero que llegó, lo vio grande. Dijo, este es el ungido. Porque acuérdate que Samuel viene de una mentalidad del que primero habían ungido. ¿Tú sabes algo? Que el éxito, ya yo estoy terminando, el éxito aquí no se mide como se mide allá. Por eso es que aquí tú no puedes poner la mirada, también en las cosas terrenales. Porque eso es lo que ha pasado con la iglesia. Y por eso es que la iglesia está en ese apagón. Porque le voy a decir algo, la iglesia está en un apagón. Si usted tiene los pies donde yo no sé dónde los tiene, yo lo tengo en la tierra. Yo no soy un fanático. Yo sé dónde yo estoy parado. Y yo sé que la iglesia está en un apagón. Pero tú sabes por qué está en un apagón? Porque hay una influencia. ¿Cuál es la influencia? El éxito. ¿Cuál es la influencia? El materialismo. Esta cuestión de la economía. Chacho, tiene a los cristianos más preocupados por conseguir cheline que la presencia de Dios. Tienen un montón de cristianos temblando rodillas con rodillas. ¿Tú sabes cuántos cristianos se fueron fuera de Puerto Rico? ¿Tú te crees que no? Vete para Florida para que los encuentre allí. Vete a Persilvania. Vete a Estados Unidos para que tú los veas allí. Que no saben si Dios los mandó, se fueron ellos. Por aquí me están entendiendo porque hay muchos haciendo así. Por acá están tesos. Alábalos si pueden a esta hora. Pero oiga bien. Ay, santo. Oiga esto. No se apure que si hay que devolverle la ofrenda yo se la devuelvo, ¿sabes? No hay problema con eso. Gloria a Dios. Oiga esto. Dice la Biblia claramente que cuando él vio a aquel hombre grande, gigante, dijo este es el ungido. ¿Tú sabes lo que le dijo Dios? No mires la apariencia. No podemos seguir viendo las apariencias, hermano. Aquí la bendición no tiene que ver con lo material. Aquí la bendición no tiene que ver con lo que ven tus ojos. La Biblia dice claramente que mejor es un bocado seco donde hay paz. Que no abundancia, donde hay turbación. Y yo no sé si estoy con Dios o estoy con el diablo. Amén. La Biblia lo dice claramente. Amén. Aquí la medida de allá no es la medida de aquí. No te creas que esta actividad porque esto no está llena. Esta actividad es un fracaso porque no está llena. Amén. No, porque las cosas de Dios no se miden como allá afuera. Alábalos si pueden a esta hora. Amén. No sea ignorante. Alábalos si pueden a esta hora. Esa es la ignorancia de mucha gente. Amén. Que entonces se sienten poca cosa como estaba el salmista. Amén. Por poco se deslizan mis pies. Por poco tropiezan mis pasos. Al ver la prosperidad de los impíos. Amén. Como tienen el vigor entero. Amén. Como crecen. Amén. Todo lo que quieren lo logran con crece. Por eso es que hay mucha gente resbalando. Hay mucha gente tropezando sus pasos. Por eso mismo. Porque están mirando y comparándose. No, la iglesia no puede compararse con el mundo. Amén. Porque la iglesia no tiene la mirada en el mundo. La iglesia tiene la mirada en el cielo. Dice no mire la apariencia. Porque yo no miro lo que tú miras. Yo miro el corazón. Amén. Dios mira el meollo de la situación. Dios mira lo que verdaderamente a nosotros nos necesitamos. Y necesitamos. Y que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo que Dios está pendiente. Dios no está pendiente a contestar nuestros caprichos. Dios está pendiente a darnos lo que necesitamos para hacer su voluntad. Amén. Necesitas un carro. Dios te va a dar un carro para que hagas su voluntad. Amén. Necesitas una compañera. Dios te va a dar una compañera conforme al propósito de él. Para que hagas la voluntad de él. Dios nunca te va a dar un trabajo donde tú no puedas congregarte. Ese trabajo no es de Dios. Nunca te va a dar un trabajo donde tú no puedas orar. Si tú tienes un trabajo de eso te lo dio el diablo. Dios tampoco te va a dar una compañera que te quite el deseo de tú buscar a Dios. Dios nunca te va a dar un compañero que te quite el deseo de tú buscar a Dios. Ay, santo, trágame tierra, dijo alguien por ahí. Alábalo si puede en esta hora. Dice la Biblia que le dijo, no, yo miro el corazón. Dice la Biblia que entonces siguieron pasando todos los hermanos. Hasta que le dijo, falta alguien aquí. Si queda uno, el menor, ve lo insignificante para ti. Para Dios es lo que es. Tal vez tú tienes en poco. Amén. Tal vez esta misma palabra que yo te estoy hablando, tú la tienes en poco. Porque tú lo que quieres es que te hablen de carro. Tú lo que quieres es que te hablen de abundancia. Tú lo que quieres es que te hablen, Señor, de lo que tú quieres oír. Eso es lo que está sucediendo. Venimos a la iglesia y lo que queremos es escuchar palabras que nos satisfagan el ego. El deseo que tengo. Estoy a pie y estoy pendiente de que me digan que hay un carro. Estoy enamorado y estoy pendiente de que me digan que esa es la que es. Hay gente, hermano, que no sirve ni pa' sopa, no tienen hueso. Lo que tienen es carne nada más. Alábalo si puede en esta hora. Hay gente, creo el Señor, que todo lo que piensan es en lo carnal, en lo terrenal. Ay, santo. Miren, mi hermano, cuando entonces dijeron, queda un menor que es un cuidador de ovejas. Alguien insignificante. Ve que lo insignificante para ti y para Dios es lo que es. Miren, hermano, si la gente supiera. Yo le digo esto no solamente porque yo le he vivido. Mucha gente que yo conozco. Hermano, yo conozco y yo puedo dar testimonio. Testimonio, hermano. Hermano, mire, lo mejor que hay es uno hacer la voluntad de Dios. Mire, usted hace la voluntad de Dios, usted no necesita plan médico. Usted hace la voluntad de Dios, Dios se encarga de mantenerte sano porque él necesita gente que hagan su voluntad. Mire, él mismo dice que la mía es mucho y pocos los obreros. Y los pocos obreros que hay, él los mantiene en salud porque los necesita. Es el mejor que paga. Amén. Porque no solo paga con dinero, paga con salud, paga con cuido. Mira cómo dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No te creas que es para ti. Alévalo. Porque si no le temes a Dios, no te creas que el ángel te ve y te huye. Sí, hay gente que se cree que porque aceptaron a Cristo ya el ángel anda detrás de ellos. No, si le temes a Dios, sí te cuida. Pero si tú andas una vida loca por ahí, no te creas que el ángel te va a cuidar. Es a los que le temen, a eso es a los que él cuida. Como que oí alguien que dijo, ah, pues yo estoy solo. Es a los que le temen. Mire, cuando este hombre lo vieron, cuando Samuel vio a este hombre, Dios le dijo, úngelo porque este es. Mire, a veces tus padres te desechan, tus padres te menosprecian, los tuyos te menosprecian, la gente te menosprecia. Pero tú tienes que aprender ya que tú no vives para la gente. Por eso es que te hablé de esas cuatro cosas, es que tienes que consagrarte para que tú entiendas que tu vida es de Dios. Tu vida no es de los hombres, tu vida es de Dios. A ti no te tiene que importar lo que los hombres puedan opinar de ti. Amén. Porque la Biblia dice que cuando tu vida agrada a Dios, Dios te hace estar en paz aún con tus propios enemigos. Amén. Tú lo que tienes que consagrarte a Dios. Amén. Cuando tú vives consagrado a Dios, tú sabes que la palabra habla del aceite tipo del Espíritu Santo. Mire, yo era salvavidas acuático. Así como usted me ve. Salvavidas acuático. ¿Usted sabe lo que es un salvavidas acuático? Ay, santo. Usted tiene que leer otras cosas, ¿sabes? Tiene que leer e informarse. Alábalo si puede. El salvavidas acuático es el que usted ve en la silla esa en la playa. ¿Se pasa que siempre usted los ve así? Pues yo era un salvavidas flaco. Alábalo. Pero no hay flaco también. Los que están pendientes es que nadie se ahogue. Pues yo fui un salvavidas acuático con licencia de la Cruz Roja. ¿Usted sabe algo? Cuando yo iba para la playa, que íbamos a coger el examen de salvavidas, siempre nos empabonábamos de copetón. Tampoco sabe qué es copetón. Ay, Dios mío. Un bloqueador solar. Sí, porque la gente hasta dice, está hablando malo. Ay, Dios mío, la mente. Oiga bien. Eso es un aceite. ¿Y tú sabes lo que es el aceite? Cuando tú estás empabonado de aceite y la gente te toca, resbala. Cuando tú estás consagrado a Dios, a ti te resbala todo. Cuando tú estás consagrado a Dios, muchachos, mira que están hablando de ti. Ya, olvídate de eso. De Cristo hablaron, olvídate de eso. Cuando tú estás consagrado a Dios. Amén, Señor. Mira que aquel dijo, olvídate de lo que hay que has dicho. Olvídate de eso. Eso es cuando tú estás consagrado a Dios. Pero cuando tú no estás consagrado a Dios, tú estás reseco. Y estás áspero. Y todo te molesta. Todo te irrita. Miren, los que están aquí resecos, ya les molestó este mensaje. Los que están resecos. Y yo veo dos o tres aquí resecos, se les ven el carácter. Se les ven la cara. Yo les llamo todos juntos. Pero usted sabe algo. Lo bonito y lo precioso de todo esto, hermano. Que ungieron a David como rey. Pero ahora no era un rey que andaba detrás de agradar a los hombres. Como era Saúl. Amén. Que siempre quería agradar a los hombres. Porque en su mente se creía que su reinado dependía del apoyo de los hombres. Aquí, por más que la gente te aplauda, tú no vas a subirle un cantito más de lo que Dios dijo que tú serás. Aquí, por más que la gente te abuche, tampoco vas a bajar a donde Dios no te dijo que tú bajaras. Aquí, por más que la gente me ha criticado y ha hablado de mí y no me quieren en sus altares. Eso no me ha detenido yo hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Y llegar donde Dios ha querido que yo llegue. Porque es que aquí ningún hombre puede detener la mano de Dios. Aquí ningún hombre, amén, puede detener a nadie. Alábalo si puede en esta hora. Aquí el único que cierra la puerta es el que la abrió. Alábalo si a Dios. Él es el que tiene la llave de David. Él es el que abre y nadie cierra. Él es el que cierra y nadie abre. Por eso, cuando Dios me dio esta palabra, el deseo mío, cuando le hablaba a Dios, era eso, hermano. Que esta palabra provoque la pasión en usted de consagrarse a Dios. O sea, no vamos a seguirle ahí. Avivamiento no es brincar. Eso no es avivamiento. Avivamiento no es danzar ni hablar lengua. Eso no es avivamiento. Eso son manifestaciones de Dios. Amén. Avivamiento es cuando un pueblo vive para Dios. Eso es avivamiento. Amén. Cuando la gente lo que quieren es a Dios. A Dios. Allí está Dios. Pues allá yo voy. ¿Dónde está Dios? Amén. Yo lo que quiero es Dios. Yo lo que quiero es a Dios. Eso es avivamiento. Alabado sea Dios. Avivamiento. Amén. No es andar por ahí danzando y brincando. Avivamiento es una permanencia en la presencia de Dios. Y yo creo, mire hermano, yo creo que usted no quiere vivir esa vida ambivalente. Todos queremos vivir una vida estable. Pues hay que consagrarse a Dios. Hay que llenar el cuerno de aceite. Tenemos que comprometernos con Dios. Comprometernos. Tenemos que dedicarnos a Dios, hermano. Si no, pues vas a ser de corta duración. Si tú no coges este consejo en esta noche, yo te voy a decir desde ahora con toda la autoridad que Dios me ha dado, que no vas a durar mucho aquí. Ahora te ves bien, pero si tú no te dedicas a Dios, no vas a durar mucho. Porque a Dios no se le puede servir con mollero. No se le puede servir con fuerza humana. Mire, la Biblia dice que no se le puede llamar aún al Señor, Señor, si no es por el Espíritu. Aquí tiene que ser todo en el Espíritu. Y para uno estar en el Espíritu, uno tiene que llenarse del Espíritu. Amén. Y por eso en esta noche, este mensaje, eso es lo que está Dios provocando. Que usted salga de aquí con otra expectación. Amén. No, usted tiene que hacer una revisión. Amén. ¿Qué es lo que tú estás lamentando? ¿Qué es lo que te tiene detenido? ¿Cuál es la vaca que hay que matar en tu vida? Alábalo siempre en esta hora. Para que te dediques a otra cosa. Alábalo. Amén. ¿Qué es lo que tú tienes que sacar de tu camino? Porque Dios está buscando gente que se pongan en la brecha. Dios está buscando gente. Dios está llamando jóvenes. Mire lo que está haciendo Dios. Está sacando esta gente de rap. Amén. Gente con nombre. Gente que la gente conoció. Para que vean testimonios reales. Amén. De que Dios cambia. De que Dios transforma. O sea, como Dios en la sabiduría de Dios. Pues Dios tiene que traer testimonios frescos. Ya la gente me ven y yo digo que fuiste Cato y ya ni lo creen. Porque ahora yo me parezco un abogado. Ahora tú le dices que es el Señor. Y la gente no creen. Entonces Dios necesita testimonios nuevos. Frescos. Frescos de gente. A veces tú le dices piña que estuvo preso. ¿Y quién rayo es ese? Alabado sea Dios en esta hora. Amén. Pero tú dices Julio Voltio. Dices mira, se convirtió. Y ya la gente dice wow. Entonces no que se convirtió. Que cuando empiezan a ver los cambios. O sea, eso es cosa que tú no tienes que hablar. Eso impacta a la gente. ¿Tú sabes cuántos raperos ya están mirando a este hombre? Amén. Están diciendo. Dios cambia de verdad. Hay gente que dice si cambió a Julio, cambia al diablo. Alabado si pueden esta hora. La gente. Entonces esos son testimonios que hablan más que mil palabras hermano. Amén. Porque la gente están viendo hechos. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente hermano que Dios los va a sacar de la cárcel. Hay gente que Dios los va a sacar de las esquinas. Amén. Porque hay una iglesia que está dormida. Y Dios tiene que despertar una iglesia. Y tiene que traer gente encendida en el espíritu. Para que vengan a con el Señor a avivar la obra del Señor. Por eso. Amén. En esta noche. Yo quiero que usted medite en esta palabra hermano. Amén. Mi misión en esta noche es darte esta información. Esto que tú has escuchado lo dice la Biblia. La gente lo que no se llevan conmigo es con mi estilo. Pues yo soy así. Yo no soy abogado. Alábalo. Yo no tengo muchas palabras. Yo hablo de sobaco. De trancado. Amén. Ese es mi vocabulario. Pero yo creo que yo tampoco vine a hablarle aquí a abogado. Porque yo creo que no hay muchos aquí. Alábalo si pueden esta hora. Deje el guille ese que usted tiene. Gloria a Dios. Amén. No. Lo que pasa es que al pan, pan y al vino, vino. A ti no te va a ayudar mucho saber cuántos hijos tenía Noé. Alábalo. A ti lo que te va a ayudar es consagrarte con Dios. Y dedicarte a Dios. Para que puedas vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Eso es lo que necesitamos. Si todos los que estamos aquí nos consagramos a Dios. Si todos los que estamos aquí nos dedicamos a Dios. Mire mi hermano. Gloria al Señor. Cuando la misma Biblia dice. Busqué. Dice la Biblia. Busqué un solo hombre. Que se pusiera en la brecha. Y si era vallado. Y no lo hallé. Cuando él dijo que estaba buscando un solo hombre. Es que con un solo hombre. Amén. Dios enciende una llama. Alabado sea Dios. Pero es un hombre dedicado. Un hombre consagrado. Un hombre comprometido. Ese es el que Dios está buscando. A su nombre. A su nombre. Vamos a dejar esto aquí porque me cierra McDonald's. Póngase de pie. Oiga esto. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Y yo quiero saber en esta noche. A cuánta gente Dios le habló. Cuántos en esta noche. Esta palabra ha llegado a un buen terreno. A un buen terreno. Que son los que oyen y entienden. Que no fue piña. Fue Dios el que me habló. Pues yo quiero decirte algo. Aquí está el altar para ti. Todo aquel que en esta noche diga no. En esta hora yo lleno mi cuerno de aceite. Yo lleno mi cuerno de aceite esta noche. Amén. Se acabó la rutina. Se acabó. Voy diferente. Amén. Voy a dedicar mi vida a Dios. Voy a consagrarme a Dios. Voy a comprometerme con Dios más que nunca en esta noche. Aprovecho en esta noche si hubiera algún apartado. Alguien que no tenga a Dios. Alguien que se apartó de Dios. Te dije que este camino es un camino de muchos comienzos. Vuelve a comenzar en esta noche. Si no tienes a Dios. Esta es la noche de arreglar tu vida con Dios. Si lo tienes. Esta es la noche. Amén. De avivar. De avivar tu vida. Con el fuego que va a salir del altar en esta noche. Oh, gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que donde quiera que hubieran dos o más en su nombre. Allí él estaría. Y si dos o más se pusieran de acuerdo en una cosa. Y se la pedirían al Señor. Dice la Biblia que Dios lo haría. Y hoy vamos a pedir algo que esté en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que usted y yo prosperemos en todo. Así como prospera nuestra alma. La voluntad de Dios es que la senda de los justos va en aumento. Hasta que el día es perfecto. O sea, no vamos a pedirle a Dios algo inventado. Vamos a pedirle a Dios lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Siga pasando. Eso es. Alce sus manos al cielo. Ahí donde usted está. Todo el que pasó al frente. Alce sus manitos al cielo. Cierre sus ojos. Eleve su alma a la presencia de Dios. Vaya a la presencia de Dios. Lo que Dios te habló en esta noche. Lo que tú tengas que cercenar en tu vida. Lo que tú tengas que quitar en tu vida. Háblalo con Dios. Lo que tú sabes que Dios te habló en esta noche. Somakima en suita rabasai akima. Presenta. Preséntaselo a Dios en el altar. Ahí. Como un sacrificio. Como una ofrenda a Dios. Y al Señor. Señor. Te ofrendo esto en esta noche. Te ofrendo este trabajo. Este trabajo. Yo sé que no es tuyo. Yo te lo ofrendo. Aquí está. Sucamansorrebequendalaya. 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 Yo siento a Dios que está aquí. Vamos a ponernos de acuerdo. Si dos o más pidieran algo. Dice la Biblia que Él lo haría. Aquí habemos más de dos. Vamos a pedirle a Dios en esta hora. Algo que necesitamos todos. Repita conmigo. Señor. En esta noche. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Por tu palabra. Gracias. Porque en esta noche. Tú has hablado a mi vida. Y en esta noche. Humildemente. Vengo ante tu presencia. Reconociendo. Que necesito. Llenar mi cuerno. De aceite. De compromiso. De consagración. De dedicación. De pasto. Contigo. Por eso. En esta noche. Te ruego. Que produzcas. En mi vida. El querer. Como el hacer. Que desde esta noche. En adelante. Yo no sea el mismo. Que tenga hambre. Que tenga sed. De tu presencia. Día y noche. Que mi vida. Te anhele. Que mi carne. Te desee. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Quita. Todo impedimento. Fuera. De mi vida. En el nombre. De Jesús. Ahora. Espíritu Santo. Lléname. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está.